Hola parceros de México Nosotros somos Dead Silence Dead Metal capitalino Y queremos agradecer a Fall Under Sky Por permitirnos estar acá Y este primer tema es titulado ¡Brujo! 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 Fogando el rey, el Mastro Universal, el Palmo de Acción, el Eucaristismo Fogando el rey, el Mastro Universal, el Palmo de Acción, el Eucaristismo Fogando el rey, el Enchendo de Máfaluz Por las Ninjas de las Escritas Nunca fui consciente, en esta sensación El Mastro Universal, el Mastro Universal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!